Murallón, aquí estamos entrenando a Murallón, al ladito de Coloso, Tupacá está sacando las ProLine para la bajada del 25 de febrero. Vámosle lentito porque estamos calculando cómo va a ser. Uy, estas curvas están... ¿Dónde va? La derecha nomás por la carrera. Ya, ahora viene lo bueno. Vamos Murallón, tenemos marcado por acá, aquí fuimos. Allá fuimos. Ah, perrito. Aquí, soltamos. Ah, perrito. Uh, uh, uh. Brrm. Uh, uh, Murallón. Nuevamente. Rita, la baja estuvo muy buena. Estuvimos al borde, sí. Guau. Aguante, Murallón. ¡Suscríbete al canal!